Hola amigos de Tiempo del Hincha, yo soy Lizy Cardona. Desde las canchas de la caldera comenzamos nuestro blog verde. Días difíciles ha sufrido el Deportivo Cali. De cinco partidos, solamente ha logrado conseguir un punto y no ha podido marcar ni un solo gol. A mitad de esta semana, el Deportivo Cali, con un equipo en su mayoría juvenil, no pudo avanzar a los cuartos de final de la Copa Águila cayendo eliminado a manos de la equidad. Luego de la sanción impuesta al estadio del Deportivo Cali, la Barra Popular presentó una apelación buscando reducir las medidas impuestas. Es que aquí en la caldera me entra más bueno. Uno de esos compromisos se verá en el partido contra Junior, precisamente en la Tribuna Sur, que a pesar de estar cerrada, tendrá unos mensajes alusivos al fútbol en paz. Y el próximo no es un rival fácil para el Deportivo Cali. Junior de Barranquilla. Que marcha tercero en la Liga Águila. Los de Peluso tienen la necesidad y la obligación de no dejar escapar los tres puntos en su casa para enderezar el camino y volver a sumar en la Liga Águila. Blog Verde de Tiempo del Hincha llega a ustedes gracias a Gane, porque Gane te facilita la vida. Una buena noticia para el equipo azucarero fue la convocatoria de Nicolás Benedetti a la Selección Colombia de Mayores. Nuestra selección nacional enfrentará el 7 y el 11 de septiembre a Venezuela y Argentina, respectivamente, en Estados Unidos. Una felicitación de Tiempo del Hincha para el poeta en su primera convocatoria a nuestra selección nacional. Y para que no se pierdan nuestro próximo Blog Verde, síganos en nuestras diferentes redes sociales y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Yo soy Lizy Cardona para Tiempo del Hincha.